...al fútbol, en este caso del Deportivo Alsina, por eso es que nos hemos puesto en contacto con Lía Amaya, que es desde hace dos años la delegada del fútbol del Deportivo Alsina, para interiorizarnos un poquitito más en relación a esta situación realmente compleja, que prácticamente por estas horas, salvo que haya algún giro de timón muy importante, haría que Alsina no tenga participación con el fútbol este año con sus categorías superiores. Pero bueno, la saludamos a Lía. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo vas? Bueno, Lía, contanos un poquitito cómo es la situación real del Deportivo Alsina a estas horas y esta problemática tan importante que tienen y que les impediría afrontar el año con las categorías superiores del fútbol. Sí, no tenemos dinero para afrontar el fútbol este año. Bueno, no, o sea, no hay forma de, es muy caro el fútbol y no tenemos, nosotros nunca tuvimos el sponsor, nadie nos da una mano, los días que hay fútbol a la cancha no va mucha gente, por el costo de la entrada, será, no sé. Entonces no lo podemos mantener y no hay forma, nosotros la única forma que manteníamos el fútbol hasta mitad de año era haciendo los cursos, este año no los hicimos, así que no, hasta el lunes tenemos tiempo de contestar si entramos o no. Así que bueno, salvo que ocurra un milagro, no podemos decir sí, vamos a afrontarlo, pero lo veo difícil. Digamos, se juntan dos cuestiones. Por un lado, obviamente los costos, que de por sí siempre son bastante elevados en el fútbol, pero que se han ido incrementando con el correr de los años, cada vez sale más abrir una cancha, como se dice habitualmente, y por ahí la poca gente que hay para trabajar en la parte del fútbol de Alsina, todo esto mezclado es lo que les hace imposible poder afrontar este año la temporada, ¿no? Sí, sí, seguro, porque somos pocos los que trabajamos, poca gente se quiere comprometer. Nosotros, este año que pasó, vos imagínate que íbamos mujeres a marcar la cancha. Un montón de domingos habíamos ido a marcar la cancha. Entonces también esa es otra de las cuestiones, no podés trabajar con muy poca gente. Necesitas más gente para hacer más cosas. Y, bueno, ya te digo, con lo que recaudábamos el domingo en la cancha, nos alcanzaba para pagar los árbitros, nada más. Lo de la policía lo teníamos que sacar de otro lado. Entonces no nos da. Y los domingos que teníamos que viajar afuera, eran el año pasado 9.000 pesos, dos tráficos. Entonces, más la comida de los chicos, porque vos los sacás a las 9 de la mañana de acá de Alsina, o sea, le tenés que llevar un sándwich, una gaseosa, tampoco los podés llevar sin nada. Así que, bueno, todo se suma, todo se junta. Está claro. Decías que con el evento de los corzos le daba un oxígeno muy importante a la parte del fútbol de Alsina, cubrían prácticamente la mitad de la temporada. ¿Qué es lo que ocurrió este año que por ahí no pudieron llevar adelante los corzos? Lo que ocurrió es lo mismo, no teníamos la plata para encarar la primera noche, o sea, el evento. Nosotros desde el año pasado, o sea, para empezar el corzo, vos tenés que ir, que te autorice la carta, pagar seguro de espectador para que te abran el expediente, hacer las entradas, llevarlas para que te las sellen, pagar la bajada de D en la caja, después al final de estar del corzo pagás la luz que consumiste. La policía, los baños químicos, los vasos, se necesitaba mucha plata para arrancar, vos. Y no la teníamos. Entonces, ¿para qué nos íbamos a lograr hacer algo que no teníamos la plata para hacerlo? Lo que nos dio mucha bronca fue que, no que lo hayan hecho los chicos de la batucada de Alsina, sino que a ellos les dieron todo gratis, por lo que tengo entendido. Municipalidad les hizo bajar la luz, todo, ¿por qué no nos dio una mano a nosotros? También, si sabía que los corzos los hacíamos siempre nosotros. Entonces, me parece eso nada más, pero me parece bárbaro que lo hayan hecho ellos. Ojalá la gente de cultura ahora le compre instrumentos a los 70, 80 chicos que quedan en la calle para que puedan ir a hacer cultura durante todo el año, ya que no los vamos a tener entretenidos con una pelota. A propósito de esto que marcás, Lía, teniendo en cuenta esta difícil situación, que no viene de ahora, sino que viene de arrastre, porque recuerdo que el año pasado charlamos y también estuvo muy cerca Alsina de no participar en 2018, bueno, finalmente decidieron hacerlo. Digo, no han tenido ningún tipo de respuesta de parte del municipio, teniendo en cuenta... Bueno, nada, jamás, jamás se acercaron a nosotros. Ya te digo, el año pasado, para hacer los corzos, subí, bajé, subí, bajé esas escaleras 10 millones de veces para que Genú me autorizara, me firmara, no sé, un papel era... Nunca me atendió a mí, siempre por medio de la secretaria, y gracias a Mariano de Vicenzo, que lo vuelvo a decir, yo estoy muy agradecida a Mariano, gracias a él me aprobaron el corso el año pasado y lo pudimos hacer. Así que, nunca me atendió, es más, me cruzó ahí, estaba parado esperándolo a él y ni siquiera buen día, me dijo. Entonces, ¿a qué iba a ir este año a pedirlo o a subir una escalera 200 veces para nada? No entiendo por qué razón, eh, la verdad que no entiendo las razones. Bueno, la verdad que, lamentable, pasando al limpio, hoy a 23 de enero, casi a la 1 de la tarde, hoy Alcina, podemos decir, no va a participar. No va a participar por este año, sí vamos a seguir afiliados a la Liga. Lía, estamos hablando... Lía, estamos hablando de 5 categorías, ¿no? ¿Cuántos chicos aproximadamente? Exactamente, que quedarían a la deriva, ¿no? Calcularle 15 chicos por categoría, ponele, algunas tienen más, otras menos. ¿Y el fútbol infantil sí va a continuar participando? Sí, el fútbol infantil sí, porque el fútbol infantil tiene una subcomisión, que de hecho este año se renovó, arrancó una nueva, que es a la que los chicos de La Batucada le dieron la cantina, de los corzos. O sea, la subcomisión trabaja y se mantiene, igual los costos del fútbol infantil no son los mismos que del mayor. Claro. Nosotros pagamos dos ligas, Valadero y San Pedro. Está claro. Bueno, Lía, te agradecemos mucho el contacto, obviamente que lamentamos esta situación por la que están atravesando. Están a 4 o 5 días de que tienen como plazo como para poder revertir esta situación, si es que aparece alguna ayuda externa. Ojalá va a ser un milagro, porque la verdad que duele mucho cuando vienen los chicos y me preguntan, ¿no vamos a entrar? ¿no vamos a entrar? O sea, los más chicos, verle la cara no está bueno. Lía, muchas gracias por el contacto. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Danilo, ahí tenemos la palabra de Lía Maya, que es la delegada desde hace ya un par de años del fútbol, del Deportivo Alsina. Bueno, esta situación límite. Como decía ella, el lunes es el plazo límite que tienen para confirmar o no la participación. Sí. Y como está todo planteado, no va a participar Alcina este año. Y estaba repasando, 2006, perdón, 2016, en aquella final con Esportivo, fue campeón el Deportivo Alsina. 2016. Y bueno, tres años después, ese equipo que fue campeón del fútbol local, de la Alianza, ganándole aquella final tremenda Esportivo, no va a participar del campeonato. Qué bárbaro. Bueno, sí también hacer la aclaración de que en los corzos obviamente está el fútbol infantil ahí, que sería en este caso la única división que participaría. Sí, sí, el fútbol infantil va a tener participación, no así el resto de las categorías, que son cinco categorías, tres de inferiores, bueno, sumarle la sub-21 y la primera. Muy lamentable, es lo que les toca atravesar, bueno, parte también de la realidad, no solo en lo deportivo, sino también en lo económico, afectados por esta situación. Así es, y habrá que seguir de cerca alguna otra institución de varadero, que también está con lo justo, desde lo económico, está ahí tecleando, como se dice, bueno, y en San Pedro pasa lo mismo también. Hay más de un club que están contra las cuerdas, desde el punto de vista económico, y bueno, habrá que ver en los próximos días, finalmente, cuántos son los clubes que participan. Enseguida seguimos con más. Dale.